Este domingo muchas personas publicaron videos y fotos con una danta que se apreció en la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Hasta el presidente de la República, Carlos Alvarado, compartió imágenes resaltando la presencia de este tipo de animales. Sin embargo, la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur publicó en su página en Facebook este lunes 19 de abril un video que muestra un peligro al que están expuestas como es la cacería. En las imágenes se logran apreciar cinco perros detrás del mamífero y algunas personas tratan de quitarlos para que el animal pueda huir entre la montaña. Nos lo comparte un compañero que es parte de una brigada de monitoreo biológico participativo en el Cerro de la Muerte y él desde ayer nos estaba informando que esta danta, que han compartido las fotos varias veces, fue asediada por varios perros de cacería y hay un grupo de motociclistas, la persona que hizo el video no quiso identificarse pero es una muchacha que le hicieron el video para evidenciar la problemática, sí nos comentaron que ellos lograron entretener a los perros un rato mientras la danta se iba, estuvieron llamando al 911 al 1192 que es un número telefónico para denuncias ambientales. Las imágenes fueron captadas entre el Parque Nacional Tapantí y la Reserva Biológica del Cerro Vueltas. Según se enteraron en Asana, las personas llamaron al 911 y 1192 para reportar esa situación. A nosotros nos han dicho que, bueno, identificar a esos perros sería relativamente fácil porque ahí hay poca población pero lamentablemente los cazadores a veces viajan kilómetros para cazar, ¿verdad? Ellos dicen soltar los perros y pasar el rato porque ellos dicen que eso es un deporte, ¿verdad? Que es algo cultural. Entonces es muy difícil, es cierto, no aparece ninguna persona, solo se ven los perros. Les digo, no sabemos qué sucedió después, no sabemos si realmente las autoridades respondieron. Sabemos que se hicieron los respectivos reportes ante el 1192 y el 911. Pero bueno, que esto quede en evidencia que la cacería sigue siendo un problema en el país a pesar de que está prohibida por ley, que es una actividad ilegal y que las autoridades que son competentes para atender estos temas están atadas de manos, ¿verdad? Cada vez tienen menos presupuesto y menos personal para atender estos temas. Y nosotros como organizaciones que trabajamos en conservación, pues cada día es más frustrante atender estos temas, ¿verdad? Porque la misma comunidad acude a nosotros para pedirnos colaboración y a veces son ya competencias institucionales que nosotros no podemos atender. Lo peor de todo, según indicó Herrera, es que hay personas que hasta brindan tours de cacería cuando este tipo de actividades son ilegales. Sabemos que hay sitios donde locales, ¿verdad? Lugares, personas locales que ofrecen hacer tours de cacería. Y entonces hay personas que se desplazan de todo el país para hacer tours de cacería, para ir a cazar un puma o ir a cazar una anta o ir a vivir la experiencia de lo que es la cacería. Lamentablemente a eso llegamos en el país y, como le digo, las autoridades atadas de manos y con serios impedimentos de personal y de presupuesto para atender este tipo de situaciones. Es que la situación es bastante preocupante, según informó, porque los perros fueron captados de día cuando la mayoría de veces los cazadores realizan sus actividades de noche, por lo que hace un llamado a las autoridades. Bueno, imagínate que pudimos ver esto, digamos, ya para verlo en pleno día es porque la situación es problemática, ¿verdad? Por lo general los cazadores andan de noche en sitios aún más alejados, no se evidencian tanto, pero ya para que esto se dé y que la danta corra por la carretera sin importarle carro, sin importarle nada, a pleno día, es porque realmente la situación se está saliendo de las manos. Y aprovechemos el espacio para hacer un llamado a las autoridades. Estamos hablando de que esto sucedió entre un parque nacional y una reserva biológica, o sea, no es una finca privada, es un sitio de conservación. ¿Dónde están las autoridades ahí presentes? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en la zona? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Este tema a la cacería se suma a los constantes atropellos. El año pasado en un tramo 200 metros cerca del parque Los Quexales hubo cuatro que se reportaron y saben que hay muchos más que en ocasiones ni se dan cuenta.